¡Hey! ¡Hola mis chicos y chicas de YouTube! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Mirad! Hoy os traigo unos pines. ¿Para qué? ¿Para qué sirven los pines? Pues mirad, aquí veis, una chaquetita vaquera y se le van colocando los pines, ahora, se le van colocando los pines pues para adornarlos, para que queden bonitos. Y yo el otro día pues me fui a Verska y allí pues cogí estos, que son los que más me gustaron. Si veis, pues hay una unicornia, que es el animal que más me gusta. El unicornio es un animal mitológico, ¿vale? Me gusta porque, bueno, porque es algo extraño, es algo raro, es algo que no se ve, entonces pues por eso me gusta, ¿vale? Y además pues he decidido ponerle unicornia, bueno, porque como yo soy una mujer, pues he decidido ponerle ese nombre al canal y además elegir estos pines para que lo veáis puesto pues en algunas de mis ropas, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora va a ser abrirlos y colocarlos en un gorro, un pantalón y una chaqueta. Vais a ver cómo quedan. Venga, dentro vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar los pines de aquí, ¿vale? Para poder utilizarlos. Voy a sacarlo por aquí por un ladito, porque creo que se puede sacar. Vamos a ir sacando esto al lado y vamos a ir sacando el otro. Ah, pues, a ver. Por aquí. Están súper chulos. Mirad, esto es un pintalabios rosa. ¿Veis? A ver si enfoca la cámara. Pero funciona como pink. ¡Ja, ja! Ahí está la clave. Bueno, ya tenemos uno. Vamos a ponerle la base sobre la que he puesto a Violeta, ¿vale? Que sé que os gusta mucho. ¡Un hey! ¡Exclamación! ¡Oh, qué bueno! ¿A quién no le gusta un conoce fresa? A mí me encanta. Mirad, qué chulo. ¡Eh, jeje! Pero es un pink. Y bueno, por lo que cogí los pines estos, ¿vale? Por la unicornia. ¡Ay, es preciosa! Está durmiendo, ¿lo veis? Me encanta. Es preciosa. Bueno, la voy a colocar aquí. Ya tenemos nuestros cuatro pines. Y lo vamos a ir colocando en... Para empezar, vamos a ponerlo en un gorro de invierno. Ahora ya sabéis que entra el otoño. Pero muchos de vosotros, y yo me incluyo, también me pongo gorros de invierno, ¿vale? Porque además es que me encantan. Y los días de más frío, en otoño, pues me lo pongo. Pero, ¿qué pasa con los gorros? Que los gorros se quedan un poco sosos si no le pones algo de sal. Y entonces, pues he decidido comprarle estos pines para eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir colocándoselo al gorro. ¡Vamos! Bueno, pues aquí tenéis el gorro, ¿vale? Mirad, este es el gorro que he elegido para colocarle los pines. Vamos a ir poniéndoselo. Vamos a echarlo para un ladito. Vamos a ir colocándolos. Primero voy a poner este de aquí. El helado, ¿vale? Lo que tenéis que hacer, pues nada, quitarle la parte de atrás. Por si alguien no ha puesto nunca un pin. ¿Lo veis? Y tiene un guanchito aquí para colocarlo, ¿vale? Pues entonces lo que tenéis que hacer es... Meter la manita por dentro del gorro. Ponerlo donde os guste, ¿vale? Después darle la vuelta. Si os de cuenta, aquí está el ganchito, ¿lo veis? Y colocáis la parte de atrás. Pues así lo vamos a ir haciendo con los demás pines. ¡Suscríbete! 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 Pues mirad que chulo queda el gorro. ¿Habéis visto? Ahora os mostraré una foto, ¿eh? Donde me vais a ver Pues nada más que la cabeza, ¿vale? Para que veáis Pues como queda el gorro puesto Casi como queda más chulo Ahora vamos a probarlo con los pantalones Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que he hecho sobre mis pines favoritos A mí me han encantado Como han quedado en cada una de mis prendas Espero que lo probéis Ya sabéis donde lo podéis encontrar En muchas, muchas tiendas Buscadlo, que seguro que hay Además, ahora está de moda Bueno, y ahora vamos con las herramientas En la sección de saludos Mando un saludo especial A Paola Nacimiento Flores Podéis visitar su canal Está muy chulo A Elin Barbosa, a Etana Star05 A MRS Toys HD Que tiene un canal Que también os invito a que lo visitéis A Paola Velásquez Un saludo muy especial A Niurka Cárdenas A Eri Woup Que me sigue Y además comenta muchos de mis vídeos Un beso enorme Y a Sergio Tokski Chicos y chicas Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!